Porta Ventura 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 Verte así, siguiendo un ritmo que te da libertad La emoción te embriagará nos deja todo y ven a bailar Porta Ventura es felicidad, es magia y nada más Bienvenidos a la fiesta de la fantasía si tú lo ves será realidad La vida cada día al ritmo de alegría Una ola de sonrisos que no tienes que seguir no puedes resistir es de tiempo vivo que no quiere parar La aventura te salve a ver nos dejando doy ver a bailar Porta Ventura es felicidad es magia y nada más bienvenidos a la fiesta de la fantasía es un sueño que se llama Porta Ventura por todo el mundo que quiera pasarlo bien a una fiesta que da felicidad haré de fiesta aquí que es esta verte así siguiendo un ritmo que tenga libertad la emoción que enriagará deja todo y ver a bailar Porta Ventura es felicidad es magia y nada más bienvenidos a la fiesta de la fantasía si tú lo ves será realidad que enriaga cada día el ritmo de alegría es una ola de sonrisos que va no tienes que seguir no puedes resistir es de tiempo vivo que no quiere parar la aventura te salve a ver nos dejando doy ver a bailar Porta Ventura es felicidad es magia y nada más bienvenidos a la fiesta de la fantasía es un sueño que se llama Porta Ventura no hay todo el mundo que quiera pasarlo bien a una fiesta que da felicidad aire de fiesta aquí es triste verte así siguiendo un ritmo que tenga libertad la emoción te embriagará nos deja todo y ver a bailar Porta Ventura es felicidad es magia y nada más bienvenidos a la fiesta de la fantasía de la fantasía si tu logres será real de la fantasía si tu logres le llegan cada día al ritmo de alegría una ola de sonrisos que va no tienes que seguir no puedes resistir es de tiempo vivo que no quiere parar la aventura la aventura de la fantasía nos deja todo y ver a bailar Porta Ventura es felicidad es magia y nada más bienvenidos a la fiesta de la fantasía es un sueño que se llama Porta Ventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!